Tenemos el cable de corriente. Bueno, tan pequeño. Ok, vamos a activar la opción de Samsung DeX. Lo que hacemos es, en este caso vamos a jugar Fortnite. Ok, estamos jugando Fortnite y vean la velocidad. Hola, extremos. Aquí vamos a tener algo de 65 pulgadas de este tamaño gigante de los amigos de Samsung que nos acaban de mandar. Vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué trae esta caja. Vamos con eso. Trae la más para el centro. Y aquí tenemos lo nuevo que nos mandó Samsung, el Neo QLED del 2023 y como dice el eslogan de la publicidad, más guau que nunca. Vamos a sacarle esto. Y vamos a comenzar con el unboxing y vamos a ver qué es lo que tiene esto acá adentro. Ok, aquí tenemos el control remoto. Lo ponemos por acá. Tenemos el cable de corriente. Bueno, tan pequeño dije. Tenemos la base para tapar los cables y aquí viene el cerebro del equipo. ¿Qué es esto? Lo más parecido es una consola de juego. Esta conexión es la que va a ir directo hacia el televisor. Tenemos lo que es el HDMI, puerto USB, conector de antena, conector de puerto de red y conector de fibra óptica para el audio. Aquí va el conector de corriente y el modelo que tenemos acá es el Neo QLED 8K QN 800C de 65 pulgadas. Esto es lo que viene en la parte superior. Vamos ahora a sacar la caja en la parte de arriba. Ahora vamos a sacar la parte superior de protección que tiene el televisor. Vamos a sacar la parte superior. Vamos a sacar esta protección que tiene la pantalla. Y voilà, aquí tenemos el televisor. Aquí podemos ver el grosor del televisor. Vean. Ahí lo ven, ahí lo ven. Vean el grosor. Vean mi dedo y vean el grosor del televisor. Súper delgada por un televisor de 65 pulgadas. Y en la parte de atrás no tenemos nada. Ya les voy a mostrar qué es lo que tiene en la parte de atrás. Y en la parte de atrás, muy parecido a todos los otros televisores Samsung, tiene este diseño rayado que pareciera como si fuese de metal, pero es de plástico. También aquí en la parte de atrás tenemos las bocinas. Aquí tenemos cuatro. Allá tenemos cuatro. Esta es la base que va con esta base en el caso que lo queramos colocar en una mesa. También tenemos los huecos para colocarlo en la base que va a ir directamente a una pared. Aquí tenemos el control. Vamos a sacarlo de acá. Y vean el control. Este control es de carga solar. Y también lo vamos a poder cargar con USB-C. Este cable que sale acá atrás es el que va a ir directamente conectado al cerebro. Y este cerebro tiene un nombre oficial que se llama One Connect. Básicamente lo que hace es procesar las imágenes y enviarla a la pantalla. Y ahora vamos a conectarlo. Comenzamos con la configuración. Seleccionamos el país. Seleccionamos cuáles son las conexiones HDMI que tenemos conectadas. El cable WiFi. Aceptamos las condiciones. El empieza a buscar actualizaciones. Y iniciamos sesión con nuestra cuenta de Samsung. Y voilà. Miren una de las salvapantallas que tiene el Neo QLED de Samsung. Unas mariposas. Y pareciera que tuviese un cuadro ahí. Este televisor QN800C 8K QLED cuenta con un sistema operativo Tizen único de Samsung. El potente procesador garantiza que sientas todo el poder del 8K en el cual gracias a su inteligencia artificial mejora automáticamente las escenas, sin importar el contenido original. La primera prueba que vamos a hacer es ver canales del decodificador. Vean la calidad de los colores. Son brillantes. Se ven movimientos fluidos, rápidos. Los verdes son brillantes, fuertes. Una de las opciones que tenemos en este televisor es que también podemos reflejar todo lo que tengamos en un celular. No importa la marca que sea. Y lo podemos mandar para el televisor. Vamos a mostrar el ejemplo. Entonces supongamos que estamos viendo una programación y también queremos dividir la pantalla en dos. Esto lo podemos hacer por esta vía. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos al submenú que tenemos en la parte superior. En este caso es un Samsung. Vamos a la opción de Smart View. Y nos va a decir que es un televisor Samsung y el modelo. Le damos clic ahí. Y vamos a comenzar ahora. Y empieza a cargar. Entonces del lado izquierdo tenemos la programación de la televisión que estamos viendo. Y del lado derecho tenemos el celular. Ahí lo tenemos. Muy fácil de hacer. También podemos ver nuestras fotos en el televisor solo abriéndolas en el celular. Y así queda. Del lado derecho tenemos la imagen del celular. Y del lado izquierdo una programación de televisión que estamos viendo. En las aplicaciones del televisor vamos a poder ver que tenemos Netflix, Time Video, Disney Plus, Apple TV, YouTube. El asistente de Samsung que es Dixby. Y el explorador de internet. Si nosotros queremos podemos agregar más aplicaciones todavía. Aquí tenemos Google Meet, Spotify, HBO, Star Plus, Twitch. Y todas estas otras opciones más que podemos instalar en el televisor. A continuación vamos a probar la velocidad del procesador interno. Y vean como voy pasando aplicaciones. Y no se tildea, no se congela. Funciona bien fluido. Y de verdad no tuve problemas. Ok, quiero mostrarles en la opción de ambiente que para qué es esa opción. Esta opción nos va a permitir dejar el televisor como si fuese un cuadro con fondos de pantalla distintos. Por ejemplo, voy a activar este de bosque. Ahí está corriendo el de bosque. Y uno lo puede dejar así y quedaría como un cuadro en la sala. Que de seguro llamará la atención de tu visita. Vamos a abrir otro. Este por ejemplo. Este es un faro. Este es un faro que incluye música de playa. Vean lo que bonito queda. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir esta opción de ánimo. Se llama ánimo. Está descargando el contenido. Y vean como es. Incluye su música. Y vean la imagen como va cambiando de colores. Los efectos que tiene la pantalla. De mi punto de vista es una belleza ya que lo puedes dejar como un cuadro en la sala. Andando con la música. Y te puede complementar o relajarte en el caso que quieras hacerlo en tu casa. Vean este. Este me gusta. Este se llama decoración. Este me gusta. Es futurístico. Moderno. Aquí tenemos muchos más. Si queremos abrirlos. Vean estos. Es una belleza. Aquí pueden ver el grosor de los marcos. Los marcos de verdad son bien, bien finitos. A este televisor también lo podemos conectar. Una PC de Windows. Una Mac. O a través de un celular Samsung. Podemos conectar Samsung Dex. Que ya vamos a hacer la prueba. También tenemos Microsoft 365. Para editar los archivos de Word y Excel. Vamos a conectar un celular. Ok. Vamos a activar la opción de Samsung Dex. Lo que hacemos es. Desplazamos el dedo hacia abajo. Aquí pasamos a la derecha. Y vamos a tener la opción de Dex. Aquí lo tenemos. Le damos clic en Dex. Y ahí nos está buscando el televisor. Automáticamente nos lo va a buscar. Nos va a aparecer el modelo. Y le damos Start Now. Comenzar ahora. Ahí el televisor está cargando. Y ahí ya lo tenemos cargado. Entonces. El celular lo podemos usar como un mouse. Y vean. Ahí tenemos el puntero del mouse moviéndose. Y el celular. Y el celular. En este caso. Yo lo estoy usando como un trackpad de mouse. Esto yo también puedo usar un teclado. O un mouse. O un control inalámbrico. Y poder jugar. O abrir aplicaciones. Usando el cerebro del. En este caso. Del S22 Plus. Vean. Y le hago clic acá. Aquí tenemos más aplicaciones. Que podemos usar. Incluso podemos abrir juegos. Ok. En este caso. Vamos a jugar Fortnite. Ok. Ahí estamos jugando Fortnite. Y vean la velocidad. No se ve lento. Vean la imagen del televisor. Se ve muy buena. Ahora vamos a ver. Si no nos matan. Vamos a lanzarnos. Y aquí podemos ver las gráficas. Vean lo fluido que se ve. Ok. Bueno. Aquí nos mataron. No llegué muy lejos. Pero. Si. Y los movimientos se ven muy corridos. Y este televisor es una excelente opción para tu casa. Ya que cuenta con gran variedad de opciones para tu entretenimiento. No, no. Todavía no nos vamos. Falto decirte nuestros puntos de contactos. Recuerda suscribirte aquí abajo para que podamos seguir haciendo videos como estos. Recuerda suscribirte a las redes por arroba panamastrema. Visita nuestra página web panamastrema.com. En YouTube. No puedes conseguir como arroba take extrema. Y nos vemos en las próximas extremos. Vean los primeros. Yo, ya. Hoy os veo. Vean los primeros. Vean los primeros. Gracias.